Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión vamos a ver como comunicar un Compact Logix con un módulo Wago 750366 El modelo de nuestro PLC es el L18ERBB1B, pero si tu tienes un modelo diferente que también se programe con Studio 5000 o RS Logix 5000 Este video también te va a ser de ayuda, actualmente tenemos este sistema de entradas y salidas de Wago Primero tenemos nuestro acoplador de Ethernet IP 750366 del lado izquierdo, después tenemos las siguientes tarjetas 750430 que es una tarjeta de 8 entradas digitales, después 750530 una tarjeta de 8 salidas digitales Y por último tenemos el módulo final que es importante colocarlo dentro de nuestro sistema de Wago Y aquí vean el conexionado, aquí vamos a conectar un sensor para las entradas, en este caso como pueden ver está encendido Quiere decir que está detectando y vamos a conectar una torreta, ahorita vamos a verlo más adelante Pero simplemente para que lo visualicen lo que vamos a hacer Aquí tenemos la conexión eléctrica de nuestro módulo Wago, nuestro acoplador Importante, lo veíamos en un video anterior, en la parte superior tenemos 24 y 0 volts, las dos terminales Después un poquito más abajo tenemos dos terminales de 24, otras dos de 0 volts y otras dos de referencia o tierra Y esta es para la alimentación del bus, es decir para alimentar las tarjetas que vayamos colocando La tarjeta 750430, la de 8 entradas digitales, este es el sensor que vamos a utilizar Este es el pinout, tenemos el 1 y 3 es 24 y 0 volts respectivamente Y después vamos a utilizar el pin 4 para conectarlo en alguna de estas entradas y monitorearlas en nuestro PLC También este es el indicador que les comenté, tiene tres colores, aquí están los tres cables Este es el pinout, el conexionado y lo vamos a conectar en tres salidas de nuestra tarjeta Para poder activar diferentes colores Por último la comunicación la vamos a hacer de la siguiente manera Tenemos un switch de Ethernet, vamos a conectar un cable Ethernet en cada uno de los puertos Para el juego, para el PLC y para la computadora Ok, bueno pues les voy a mostrar también como obtener el EDS de este equipo Como instalarlo en nuestro estudio 5000 y posteriormente como realizar la comunicación Ok, pues los invito a ver el siguiente video Si no están suscritos los invito a suscribirse al canal, activar la campanita Y también si pueden visiten la página oficial del canal Poco a poco vamos a ir subiendo contenido Y pues es más que nada el material de apoyo de lo que estamos haciendo en los videos Ok, vamos a comenzar Bueno aquí ya tenemos los equipos conectados Como pueden ver ya están energizados y están comunicados por Ethernet Ahora el siguiente paso es obtener el archivo EDS Vamos a ir al buscador de su confianza Aquí vamos a colocar el modelo de nuestro acoplador 750-366 Vamos a ir a este apartado Device Files Y vamos a presionar este botón Si se fijan yo ya lo tenía Vamos a ir aquí a mostrar en carpeta Lo podemos cortar Aquí lo voy a poner cortar Y lo mueven ustedes pues a una carpeta que ustedes vayan a crear En este caso lo voy a poner en esta Si se fijan aquí ya lo tenía Lo voy a eliminar Y aquí ya nada más lo pegan Y lo extraen también Que ahí dentro pues están los archivos EDS de otros modelos Y este es el que a nosotros nos interesa Ahora también si ustedes quisieran Este un poquito de documentación Pueden ir aquí a esta ventana Aquí vamos a ir Fielbus Coupler Ethernet IP Presionamos este botón Después abrimos Y aquí simplemente es para complementar la información que vamos a ver a continuación Vamos a crear un nuevo proyecto en Estudio 5000 Aquí está el nuevo proyecto Le damos el Seleccionamos el modelo de nuestro PLC Aquí le voy a poner Wago Siguiente Cero módulos Y le ponemos en finalizar Solamente bastará esperar a que comience Bueno aquí ya nos creó nuestro proyecto Lo primero que vamos a hacer es instalar el EDS Vamos a ir aquí a tools EDS hardware Vamos a poner siguiente Vamos a registrar solamente un archivo Lo buscamos en la carpeta que lo habíamos colocado Por ejemplo aquí estaba en códices Prácticas Y aquí se encuentra Importante seleccionar el modelo que estamos utilizando 366 Siguiente 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 Y por último finalizar Ahora vamos a ir aquí a Ethernet Nuevo módulo Y aquí vamos a escribir Wago Aquí está Wago Lo ponemos aquí en crear Vamos a ponerle aquí El mismo nombre Vamos a ponerle Wago Y la IP 192.168.0.100 Y bueno ahora si ustedes no saben la IP del Wago Les recomiendo tener a la mano este software Wireshark Por ejemplo aquí estamos en Ethernet Yo aquí lo presiono Y ahorita pues estoy conectado en la misma red Lo que vamos a hacer es apagar Miren vean como se apaga Y vamos a encender nuestro Wago Y aquí nos debería aparecer nuestro equipo Nuestro dispositivo Vean como aquí empiezan a aparecer Aquí está el de Wago Aquí está Y aquí nos está diciendo que tiene la IP 100 0.100 Ok Solamente es como un dato Es un software muy muy importante Y algo que debemos de hacer aquí Es seleccionar Como la clase que queremos utilizar En este caso es Exclusive Owner Y esta parte también es muy importante Y esta parte también es muy importante Debemos de considerar las tarjetas que tenemos actualmente conectadas Así por ejemplo si vamos aquí al Web Base Management Vamos a ir aquí a Ethernet IP Recuerden es admin Y la contraseña es Wago en minúscula Le damos siguiente Vamos a ir aquí Y si se fijan lo que nos dice aquí El tamaño que ocupa cada una de las tarjetas Nosotros en nuestro caso solamente tenemos una tarjeta de salidas digitales Y una tarjeta de entradas digitales Por lo tanto cada una de ellas tiene un tamaño de un byte Ok Entonces nosotros aquí debemos de indicar que solamente vamos a tener una tarjeta Bueno tarjetas de entradas digitales Y también tarjetas de salidas digitales Y aquí en el tamaño debemos de indicar la cantidad Si se fijan aquí nomás tenemos Una es el byte 0 Y una que es el byte 1 Entonces tenemos aquí un 1 y un 1 Le vamos a dar en ok Le vamos a dar en ok Y le vamos a poner aquí en cerrar Ahora el siguiente paso es encontrar nuestro equipo Vamos a ir aquí Bueno vamos a poner aquí Carlos Abner Aquí ya nos encontró nuestro PLC Le vamos a dar en descargar Download Ponemos que si queremos cargar Y vean como aquí no está en error Aquí está el verde fijo Por lo tanto tenemos comunicación con nuestro equipo Ahora vamos a ir aquí a controlar tags directamente Vamos a ir aquí al apartado de entradas Y vean como aquí estamos recibiendo una señal Vamos a poner esto del lado izquierdo Y esto bueno del lado derecho Y esto vamos a hacerlo un poquito más pequeño Aquí está ok Vean como aquí pues tenemos el sensor Aquí está el sensor Por ejemplo aquí como pueden ver Ahí está mandando un 0 Ahí está el 0 Ok aquí está el sensor Y está mandando un 0 Yo acerco la mano Y manda un 1 Quito la mano y mando un 0 Acerco la mano y mando un 1 De hecho aquí también lo podemos visualizar En esta parte aquí Aquí tenemos la entrada Por ejemplo Vamos a poner el sensor Ahí está el 1 Y ahí está el 0 Ok Entonces ya tenemos comunicación con el equipo Ya estamos recibiendo las señales de entrada De nuestra primera tarjeta a través de Ethernet IP Con el módulo acoplador WAGO Ahora lo que vamos a hacer es Activar las salidas Si se fijan en esta parte Voy a acercar aquí la cámara un poquito Voy a mover esto para la derecha Vean aquí como lo tenemos conectado Aquí tenemos conectado en salida 1 Salida 2 y salida 3 Los indicadores Las señales de nuestro indicador Este es nuestro indicador Vean aquí está Aquí yo voy a encender una Y vean como se enciende en verde Y aquí está Encendida la primera salida Ahora la voy a apagar Ahora vamos a encender La siguiente salida Bueno perdón Es la misma La siguiente Ahí está en color rojo Bueno no sé si se distinga Pero es rojo el color Y la última Este es color ámbar Ok Y pues de esta manera Ya vimos que tenemos La comunicación Con nuestro módulo remoto WAGO Tenemos Este monitoreando Las entradas Podemos también controlar Nuestras salidas Y pues este Ya esto sería cuestión De nosotros utilizar Pues la lógica Directamente En nuestro En nuestro PLC En nuestra programación Por ejemplo Aquí podríamos agregar Un nuevo Vamos a ponerle aquí Torreta Verde Vamos a agregar Ahora una bobina Recordemos que es la Punto cero Y bueno Aquí tengo que apagar Esto Voy a apagar Esto todo Por ejemplo Si yo Vamos a poner Esto del lado derecho Si aquí Yo energizo Esta Vean como Prende y apaga Prende y apaga Y esa es la manera En la que nosotros Podríamos Acceder A esas señales O también Podemos utilizar Directamente La señal De nuestro sensor Aquí la Vamos a darle Doble clic Actualizamos Y vean ahí Como está Activo Cada vez que detecta Cada vez que detecta Nuestro sensor Se prende Deja de detectar Se apaga Voy a alejar Un poquito La cámara Detecta Detecta Se enciende Deja de detectar Se apaga Detecta Se enciende Deja de detectar Se apaga Y de esta manera Pues Ya tenemos El monitoreo Y control De nuestro equipo Wawo A través de Ethernet IP Bueno pues Esto sería Todo De este De este Video En caso De alguna Duda La pueden Dejar En los Comentarios Si no Están Suscritos Los invito A suscribirse Al canal Activar La campanita Y agradecerles A todos Por el Apoyo Muchas Gracias Y espero Que estén Muy Bien